Hola, yo soy Julián y estoy en la verdad. Hola, estamos en una exhibición de cómo logras. Que no le haces la ola, pues sí está divertido, pero sí me gustó mucho, pero sí se tiene que mover, pero yo pensaba que eso se tiene que mover y yo no tengo que hacer nada, yo tengo que hacer eso, pero sí me gustó, está muy bien. ¿Reportó? ¿Reportó? ¿Para Roda Noticias? ¿Para Roda Noticias? Julián. Julián. Bye. Bye. Turbete. Tierra Noticias. Conflicto. multinador, ¿RNA del Estad равa una espalda?